Bien, pues estamos en estos momentos recibiendo información de cómo se ha avanzado en cuestión del secuestro, de abatir el secuestro, las extorsiones, el robo de vehículos y crímenes violentos. Pero recuerde usted que el día, que en el mes de octubre que toma posesión nuestro actual gobernador, a los 15 días aproximadamente hizo una buena declaración después de que ya estaba en juego la ley respecto a la prisión vitalicia. De aquí al lunes solo tienen según ultimátum dado todos los secuestradores que existen en el Estado, para que en libertad, para que den en libertad a quienes, a quien tengan secuestrado. Si no dan en libertad a todos los secuestrados, por parte de este gobierno habrán de ser capturados y de forma vitalicia van a ser encarcelados. Atentamente, señor gobernador del Estado, César Duarte Jaques. Jueves 21 de octubre, siglo XXI, año 10. El Congreso del Estado marca la pauta otra vez. La ley penal la reforma, dándole onda a tozudez. El Congreso ha reformado nuestro Código Penal y la cadena perpetua otorga como algo real para todo delincuente que viole el marco legal. Toda ley la confecciona el Poder Legislativo y la ley la hace cumplir el Poder Ejecutivo. Y es el Poder Judicial el que impone el Correctivo. Quienes forman el Congreso, el Código restauraron y por unanimidad las reformas aprobaron, esto es, las ideologías cívicamente se aliaron. Los tres diputados, los 33 diputados en Patriótica Caricia, del civismo se apropiaron y sin sectaria malicia, votan cadena perpetua, ahora prisión vitalicia. Y con la entrada en vigor de los cambios detectados por nuestro gobernador, habrán de ser sancionados para que toda su vida la pasen a prisionados. Optamos por imponer estos actos represivos para a los incorregibles hacerlos inofensivos, dijo el diputado Gabriel del Congreso, el directivo. Dijo, hemos de reformar la legislación local para crear la figura de la prisión temporal para delitos comunes que abundan en lo estatal. Y de prisión vitalicia crear la figura real, o sea, prisión de por vida, como sentencia penal para quien incurren delitos de gran impacto social, de homicidios reincidentes, habla la reforma actual, de múltiples homicidios dados en la vida real y de guerra entre pandillas y sicarios a jornal. La ley recién reformada toca también la extorsión de públicos servidores o de quien haga esa acción dándole como sentencia de por vida la prisión. Y a los seis meses exactos de esta ley puesta en acción, la institución César Duarte ha cumplido su misión y del avance obtenido nos da esta información. En secuestros bajamos ya 85%, en extorsiones bajó el 50%, en el robo de vehículos el 40%, en los crímenes violentos bajó solamente el 5%. Si para abril, mes pasado, César el gobernador ha bajado los delitos a una secuencia menor, dentro de un mes los secuestros tendrán ya cero vigor. Y recuerde usted que la lucha del presidente y César Duarte en conjunto consta de 5 ceros, al paso que va nuestro señor gobernador, en menos de un año alcanzará 20 ceros.